un saludo cordial a toda la gente que pueda escucharme me dirijo especialmente a los hispanoamericanos concretamente a mi pueblo mi país venezuela así como colombia ecuador perú bolivia cuba nicaragua españa a los españoles y también a la unión europea se libra en este momento una contienda electoral política ideológica de grandes magnitudes en esta gran nación de estados unidos por un lado el candidato joe biden que representa la oscuridad que representa los intereses de la gran banca poderosa nacional internacional la gran prensa en eeuu así como con el apoyo del socialismo del siglo 21 que es destructivo que es una corporación de la corrupción del narcotráfico y del terrorismo y por otro lado lo que representa el candidato donald trump que representa la paz la oración el desarrollo económico el empleo y la paz a nivel planetario eso es lo que está en juego y se pudo ver en la campaña realmente en esta gran nación no solamente anteriormente con la cuando inició el virus chino y toda la contienda interna de violencia de los grupos que han estado aquí establecido sino que en la campaña electoral se pudo ver un candidato siguiendo las directrices de los que están detrás del virus chino con una máscara con distanciamiento social con campañas reducidas de espacios cerrados y por otro lado cuando los gobernadores del partido demócrata cerraron la economía para que significa realmente la destrucción del empleo la destrucción del salario la destrucción de la familia y mientras tanto aquellos en aquellos estados del gobierno de partidos republicanos se pudo ver la apertura de la economía y realmente el florecimiento otra vez del cauce económico necesario para esta gran nación